¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a En Rojiblanco, un nuevo vídeo, un día más de información y antes de empezar con el vídeo, disculpadme porque no he podido sacar vídeo esta tarde, así que habrá este vídeo y a última hora de la noche en España habrá otro vídeo, ¿vale? Hay información de sobra y quiero acostumbrarme a hacer dos vídeos al día, lo que no sea mercado de fichajes uno a primera hora de la tarde y otro a última hora del día, ¿vale? Un horario que me quiero marcar también para que vosotros estéis atentos por si acaso no os notifica Gracias a todos por el apoyo de los vídeos de ayer y acordaos de también apoyar este a ver si llegamos a esos 100 likes, de seguir suscribiéndoos para hacer crecer la comunidad y de dejarme en los comentarios lo que queráis Tenemos que hablar de varias cosas y puede que este vídeo se nos vaya un poco largo pero no por ello va a ser menos interesante, ¿eh? Felipe, las declaraciones de Saúl, que vaya tela y se abre, según Rubén Uriah, un nuevo apartado en el caso de Álvaro Morata ¿Vale? O sea, ahí os lo dejo porque... cuidado Ahora cuando lo veamos vais a entender por qué digo cuidado porque se pueden tornar las cosas como... tipo Vitolo, ¿vale? Ahí os lo dejo, ahí os lo dejo como introducción Primero, me habéis mandado este tuit 48 veces Me habéis escrito 53.000 veces de el golazo que metió Samuel Lino ayer Perfecto, gente, me alegra, me alegra muchísimo que os preocupéis por los que van a ser o el que va a ser el próximo futbolista del Atleti Yo insisto, no veo otra cosa que no sea Atleti y Leeds Lo siento, lo siento, me ilusioné con la Fiorentina para ver a Blaovic y ya no veo absolutamente nada más pero me parece bien que me lo mandéis Por cierto, un saludo para Francisco, ¿eh? No me sentó mal ni mucho menos que me comentara lo de Samuel Lino Querido Paco, que así firmaste tu comentario Un beso fuerte y espero que sigas por aquí que me lo tomé con todo el humor del mundo pero quería enfatizarlo, ¿no? Para que la gente supiera Así que un beso para ti y gracias por el apoyo Bien, pues este fue el partido contra el Benfica de Samuel Lino Un gol, 30 pases completados 85.7 de porcentaje 2 pases claves, 4 regates, 2 faltas provocadas 12 duelos ganados, 6 tackles 5 veces superar rivales regateando y 13 posesiones perdidas Bueno, así es El que va a ser nuevo jugador del Atlético de Madrid en el mercado de verano, ¿vale? Para que lo sepáis que también era el primer partido desde que se hizo oficioso ese fichaje y para que lo sepáis Bien, Felipe Monteiro Su renovación, su venta, su no renovación ¿Cómo está el tema? Según Mundo Deportivo Dicen que los clubes de Brasil se pelean por Felipe El jugador brasileño acaba contrato con el Atlético de Madrid A final de temporada y su actuación en Europa le ha revalorizado Yo sigo insistiendo antes de leer esta conversación y va a decir este artículo o esta información que yo me sigo manteniendo en que la idea del club es ofrecerle dos años de renovación uno más uno para intentar venderlo como dicen bien los compañeros del Mundo Deportivo en el mercado de verano y sacarle un beneficio aunque el jugador, me insisten otra vez que he preguntado esta tarde está ya amortizado al 100% Vamos con lo que dicen dicen que bueno, hablan también de su área de cierre pero que no es el caso el derbi del pueblo en Brasil que enfrenta a Corinthians y Flamengo los dos clubes más populares tendrían en su continuación el deseo de contratar a Felipe cuidado ojo según el citado medio Flamengo también le tienen sus planes especialmente si se marchase Rodrigo Cayo con propuestas de Europa pero el cuadro de Río de Janeiro no sería el único aunque con el Corinthians que es el que más interés tendría en Brasil se incluye también al Atlético Mineiro como posible candidato pues lo quieren Corinthians lo quiere Flamengo lo quiere también el Atlético Mineiro bueno pues oye que te voy a contar que si quieren que paguen te lo voy a decir así o sea ahora sí que estoy a favor pero no es no es un favor favor es un es indispensable y me río es indispensable que Felipe salga este verano del Atlético de Madrid si se puede ser con dinero mejor hablan también aquí de lo del Newcastle ¿no? yo ahí sigo diciendo que no pero bueno hay que respetar la información de otros compañeros y si ellos dicen que sí bueno pues vale pues hay que creérsela vamos a un tema serio y que de verdad me ha dolido bastante sabéis que en el canal secundario cuando estaba con más actividades espero a ver si este mes ya me pongo a hablar de otras cositas en el canal secundario aunque no aunque no hace tanto tiempo en directo quiero darle un poco más de caña al canal secundario tenéis el link en la descripción por si os queréis suscribir ahí en el canal secundario he hablado de Saúl de cómo le ha ido de cuando le iba mal de cuando le ha empezado a ir bien y siempre me he mantenido en una postura en la que nunca me he alegrado de sus desgracias pero siempre teniendo en cuenta las declaraciones que hizo tras irse las declaraciones que hizo tras irse sentaron muy mal al Atlético de Madrid sentaron muy mal a mucha gente de la afición incluido a mí no os voy a engañar no me gustó lo que hizo con Ibai luego con Fabricio Romano tampoco la verdad que estuvo bien Saúl en los últimos meses había hablado y se había expresado en redes sociales apoyando al equipo en la racha mala poniendo comentarios en Instagram luego dándole favorito a gente que decía que sin él estamos peor y ahora nos sale esto que el medio oficial del Chelsea dice que necesitaba sacar un tiempo a la cabeza del mundo del Atlético de Madrid porque estoy de 12 años así que todo afecta mucho más si te pita la afición te afecta mucho más porque esa gente es tu gente y cuando tienes momentos difíciles lo vives de otra manera es complicado e irme fue complicado pero lo tomé como un desafío para competir con los mejores jugadores en mi posición no tengo miedo de hacerlo me siento bien y si estoy como debo ser sé que puedo hacer mucho para el Chelsea bien Saúl creo que das una de cal y dos de arena das un apoyo y dices dos tonterías sí que es verdad que bueno se está pitando a Coque o sea está pitando al capitán cuando no lo hace bien Saúl llevaba año y pico cerca de dos años sin hacerlo bien pero yo creo que no recibió ni la mitad de pitos que ha podido recibir Coque en algún tipo de partido lo que sí recibió fue mucho machaque en redes sociales hubo una época yo me acuerdo que tuvo que quitarse los comentarios de sus redes sociales porque le afectaban y había mucho cafre suelto y muchos comentarios que leías y decías yo no sé hasta qué punto amigo es bueno hacer esto yo esos comentarios en ningún momento los justifiqué y siempre traté de decirle a la gente y los que estabais en directos día a día en ese momento siempre decía por favor en los posts de Saúl que pongan Twitter en Instagram cuando dejen de hacer comentarios todo cosas buenas mandadle ánimos que el problema es de mente no de otra cosa al final creo que se juntó la mente con que le lavaron el cerebro o algo así sus representantes y no entiendo mucho como alguien que se dice Atlético dice estas palabras una afición que mayoritariamente tontos hay en todos lados ha estado como con Saúl en todo momento pero bueno recuerdo que Saúl está cedido y que el Chelsea a día de hoy no se plantea esa compra recuerdo que el Atlético de Madrid necesita hacer caja y que alguna mínima oferta a día de hoy sería satisfactoria para que Saúl no vistiera más la camiseta rojiblanca pero todavía no hay nada no hay nada confirmado yo te digo que a día de hoy hay más posibilidades de que Saúl vuelva y se quede que de que se vaya pero eso ya lo veremos en su momento otro caso interesante ya para cerrar el vídeo es el caso de Morata últimamente Rubén Uría bueno a mí siempre me ha gustado leer a Rubén Uría no es ningún peloteo es un tipo que habla bastante claro habla de caso Morata claves, soluciones y posibles escenarios y yo he leído por aquí un titular que pone renovación, puente o traspaso vía Premier y me he preocupado me he preocupado o sea os lo prometo o sea es así me he preocupado mucho cuando he leído renovación porque puede ser otro caso Vitolo porque la Juventus asumimos que no va a querer comprar a Álvaro Morata ¿no? en fin Gould analiza diferentes escenarios que se plantean en el futuro del delantero la pregunta es ¿qué hacer con Álvaro Morata? dice que se preguntan muchos aficionados del Atlético de Madrid en los que me incluyo os lo digo así frustrada la operación del Barcelona la Juventus no lo quiere pero lo tiene que tener hasta el mínimo el 30 de junio 10 millones que percibirá el Atlético de Madrid si quiere volver a ficharlo 35 lo que ya sabemos ¿vale? y aquí viene lo interesante ¿vale? de todo esto los diferentes escenarios con Morata buscan soluciones los agentes de Morata y el Atlético de Madrid estudian todo el improbable es que se quede la Juventus ¿vale? que se vuelva a pactar otra prórroga me parecería que el Atlético de Madrid se bajaría los pantalones ante la Juventus si pactan otra prórroga y no le exigen el pago total de lo que vale Álvaro Morata que para eso era una cesión de dos años otra es que dice que el futbolista sigue interesado en fichar por el Barcelona cosa que veo bastante complicada porque el Barcelona a toda punta que irá a por un delantero de nivel y que ese delantero de nivel podría llamarse Haaland ¿vale? con lo cual no creo que Morata tenga muchas opciones de acabar en el Barcelona pero pero quien sabe porque a Xavi le gusta muchísimo ¿no? o sea no sé no sé y el tercer escenario pasaría porque el jugador intentase negociar que el Atlético le contendiese la carta de libertad en el próximo verano con el fin de que el club colchonero se ahorrase su salario desde ese mismo día en que encuentre nuevo equipo si el Atlético de Madrid le da Morata la carta de libertad yo la monto ¿vale? lo digo así yo la monto no espero que no porque cuentas con esos 35 millones o bájale un poquito con esos 30 no le deis la carta de libertad no merece la carta de libertad quien quiera Morata que todavía tiene cartel en la Premier como vamos a leer ahora tocotó que a poquine otra posibilidad sobre la mesa sería que renovase un año más con el Atlético con el fin de después plantear una cesión al Barça previo pago de una tarifa de préstamo que pudieran acordar entre los clubes a ver esto ahora tú lo lees aquí cuando alguien ya te lo ha dicho y es lo que me ha pasado a mí yo digo joder tiene sentido ¿no? porque tú dices renuevas se lo cedes al Barça pagando y al año que viene yo que sé pues negocias el pago de Griezmann que no se paga este verano sino el que viene negocias el pago de Griezmann y haces tus cuentas con el Barça y vale pues bueno te ahorras el sueldo y listo y aquí paz y después gloria ¿no? pero bueno otro escenario posible dicen que el Atleti decidiera quedarse con Morata en plantilla algo que ahora mismo no parece demasiado factible porque ambas partes consideran que esa etapa ya está cerrada obviamente lo que llevo diciendo desde que Morata se fue y por último queda la posibilidad real que el Barça tire la toalla por Morata y que el jugador teniendo contrato en vigor con el Atleti buscase un nuevo destino trayendo una oferta que mínimo mínimo alcanzarse los 35 millones que la Atleti necesita para no perder dinero ¿vale? los los clubes que quieren de la Premier serían Newcastle y Tottenham os recuerdo como dice aquí también el bueno de y sé que a alguno no le gusta lo que lo que digo lo del bueno de pero es una deformación profesional que tengo lo siento el delantero de la selección española y que hay mundial con lo cual tiene que jugar tiene que tener minutos si quiere ir de cara a ese mundial recuerdo que el mundial es en este diciembre de este año 2022 con lo cual tendría que empezar la temporada en un equipo en el que le den posibilidad de tener minutos lo bueno de todo este artículo es el final la última palabra siempre la tiene el Atlético de Madrid con lo cual si el Atlético de Madrid no quiere hacer algo no se va a hacer espero que busquen la mejor solución primero para el Atlético de Madrid y segundo para que el futbolista salga de la mejor manera posible para el Atlético de Madrid y también para él siempre priorizando al club por delante de todos gente hasta aquí el vídeo nos vemos en unas horitas en dos horas y media más o menos nos vemos y gracias a todos dale like suscríbete lo que quieras en los comentarios un beso fuerte y nos vemos en el próximo vídeo adiós